¡Buenos chicos! ¡Pues hola a todos! ¡Que a todos que soy Harry y a todos en un nuevo vídeo! ¡Tomo de vuelta en un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Y en el día de hoy estamos con... ¡Trolero Tuto! ¡Hola! ¿No te puedo pegar? ¿Qué tal? ¿No te puedo pegar? No sé, ¿por qué no me puedes pegar? ¿No te puedo pegar? ¡Qué asco de juego! No me gusta este juego, tío. Ya está. ¿Tampoco puedes? No puedo, no puedo pegarte. ¡Qué asco de juego, tío! No podemos empezar un vídeo así, tío. Bueno, en fin, qué asco. Agarra tu pan. No, este es el tuyo. ¡Agarra tu pan, trolero! Porque en el día de hoy vamos a jugar un mapa que ya jugamos en su momento, pero que hoy vamos a rejugar porque gustó muchísimo y porque me apetece a mí. ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Toma, y un cofre! Además, ya veis que lo vamos a jugar de forma diferente porque vamos a empezar ya con cositas, ¿vale? Voy a pillar aquí un madero para hacerme una vez el castillo. Un momento. ¡Sí! Tengo un hacha y... ¡Sí! Y podría... ¡Sí! Podría. Da igual, no lo he hecho, pero da igual que matará. Si tienes pan, yo también me voy a hacer pan, va. Haz pan, haz pan, haz pan, va. Y aquí vamos a empezar... Suscríbete al canal de trolero. Eh, ¿por qué me rompes el cartel? ¡Pam, pam, pam! Como si no llegara ahí, ¿sabes? Ala, ya está. Suscríbete a Hardi, ahí está. ¡No! Ahí se va a quedar. ¡Y empezamos, troiotutos! ¿Pero bueno, y esto? Vale, trolero, ya están cayendo bloques por todos lados, así que... ¡Agarra! ¡Empieza a agarrar cosas! ¡Pero si no tengo pico ni nada! Tienes razón, perdón. Ahora ya tienes, trolero, así que ponte a picar ahí, ahí a muerte. Vale, voy a ponerme esto en los lugares correctos. ¡Mole mía! Vale, vale, vale. Ya está cayendo... ¡Hola! Pero, eh, cuidado, eh. No podemos morir, trolero. Si morimos, se acaba el vídeo. ¿Pero qué dices? ¡No, no, 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 no! ¡Ten muchísimo cuidado! ¡Agarra todo lo que puedas! Porque la idea es hacernos una casa arriba del todo, que creo que es el único lugar donde vamos a poder sobrevivir a esta increíble catástrofe. Mira cómo caen bloques del cielo. Es increíble. Tienes pan, así que regenera como si no hubiese un mañana. Me cae un bloque más y estoy fuera, eh. ¡Come, come pan, come pan! ¡Que estoy comiendo, pero me cae un bloque! ¡Akatkusu, ñam, ñam, ñam! ¡Nam, ñam, ñam, no! ¡Claro, claro! Porque nos tienen que seguir en Instagram y nos tienen que seguir en Twitter. ¡Séguime en Instagram! ¡Séguime en Twitter y en Insta! Vale, vale, agarra, agarra, agarra un montón de bloques, Tolero. Vale, tengo un montón ya de piedra y madera, ¿vale? ¿Yo más? Bueno, sí, seguramente sí, porque yo estoy pillando hierro para poder hacernos una armadura o algo, porque creo que si nos ponemos una armadura vamos a tener mucho menos daño por caída de... Yo qué sé, de algo, ¿no? ¿O no? A ver, a ver, estoy pillando aquí. Bueno, 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 mira. Vale, vale, pilla, pilla. Mira, voy a pillar grava también, creo que puede ser útil. Voy a pillar tierra porque así vamos a poder plantar un poquito de... ¿Un árbol o algo? ¿Un árbol quieres plantar tú? Yo creo que puede ser una muy buena idea plantar un árbol, Tolero. ¿Crees que pueden caer diamantes del cielo de este increíble modo de juego? Puede ser. Oye, ¿sabes que en esta vida se dice que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo? Eh... A ver, no lo sabía, pero menos lo del hijo puedo hacer todo. ¿Ah, sí? Sí. Vale, me lo apunto. Es que yo no quiero tener hijos. ¿Y tú sí? No, no, quieres tener hijos. Tú no lo descartas, ¿no? Yo no diré que no. O sea, tú algún día un mini trolero... Un mini trolero. ¿Sabes que Willy va a ser padre? ¿Qué dices? Te lo prometo, Willy Rex va a ser padre. No me había enterado yo de eso. Pues es increíble, ¿eh? Yo Willy Rex lo veo desde pequeñito. ¡Obsidiana! Vale, vale, os voy a pedir el nether. Ay, no tengo diamante, ni tengo diamante. Claro, yo te iba a decir, digo, que obsidiana ni que obsidiano. Eh, eso, que iba diciendo, en plan... Yo Willy Rex lo veo desde pequeñito, ¿eh? Yo te veo a ti desde pequeñito. Mentira. Pero es que la gente te ve a ti desde que son pequeñitos. A lo mejor cuando esta gente crezca dirá, yo veía a Hayuski. Yo veía a Hardy cuando tenía 3 años. Yo veía a Hayuski. ¿Habrá alguien de 3 años viendo nuestros vídeos? Claro, claro, sí. Yo a mí... Hay mamás que me pasan vídeos y fotos de niños ahí viéndonos. Ay, qué genial. Qué genial, la verdad, oye. Sí, sí, así es. Súper divertido. Ahora mismo queremos un dibujo de trolero y yo corriendo. Y yo qué sé, tío. Comiendo pan. Comiendo pan ahí. Mientras corremos. Ñam, 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 Ñuski, Ñuski. Ya va, Katkusu, Ñam, Ñam, Ñam. Vale, tengo esto por aquí. Agarramos un poco más de... Estoy agarrando una de piedra, chaval. Escúchame, yo de madera. Eh, vale, pues pilla más. Yo que tú pillaba más madera, bro. Ahí va, ese corte ahí que me has hecho. Ha sido sin querer totalmente. Yo no quería. Qué mal. ¿Hierro cuánto tienes? Claro, es que yo no tengo mucho hierro y lo mismo deberíamos empezar a pillar más hierro. Yo creo que tengo la maravillosa cantidad de cero de hierro. Aquí hierro, aquí hierro, aquí hierro. Aquí hay setas. Hay que me caen cosas en la cabeza, chaval. Ahí, 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 ahí. Una más y me muero. Muchísimo cuidado, eh. Muchísimo, muchísimo cuidado. Vale, aquí hay más madera que no has agarrado, así que la agarro yo. No pasa nada. Agárrala, agárrala. Pillado. Y me molaría que caiesen diamantes, tío. Aquí hierro, aquí hierro. ¿Pero para qué queremos hierro si tenemos ya un pico de hierro? Pues para poder hacernos una armadura o algo. Ah, ñam, ñam. Si nos caen, ostras, si nos caen en la cabeza los bloques. Atkatkusu, ñam, 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 ñam. Ya comprendo. Eh, qué mal, qué mal, qué mal. Me he quedado aquí encerrado entre la multitud de objetos, macho. Pica, pica, hombre, pica. Pon bloques, pica. Más no puedo picar, toleo. Eh, si pico más, eh, no sé. Lo mismo se me rompe el pico. Esto por aquí, esto por aquí. Qué asco. Vale, perfecto. Vale, aquí están como rompiéndose bloques, así que me los voy a llevar. Vale, sin problema. Eh, lo que sí que no estoy viendo son diamantes, toleo. No sé si pueden caer diamantes. Le está costando, eh, soltar diamantes a esto. Es algo que no recuerdo yo. Ostras, madre mía, para arriba, chaval. Que cada vez caigan más bloques. Ay, 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 ay. Cada vez está más lleno de bloques. Vale, yo creo que es un buen momento para empezar a agarrar la piedra que tenemos e empezar a subir, eh. ¿Pero dónde quieres subir tú? Quiero subir hasta muy arriba y hacernos una casa arriba. Pero una casa. Sí. Hay una casa. ¿Qué te parece? ¿Te parece una buena idea? Me parece una idea maravillosa. Siempre quise tener una casa contigo. Al nether no podemos ir porque no tenemos un pico de diamante y diamante no está soltándonos. Aquí la cosa. No, no, diamante no hay. A Katkusu, ñam, ñam, ñam. Me piensa que cuando muramos se acaba el vídeo. Ah, pues te tiro. No, no me tires, no me tires, no me tires. Te tiro y se acabó el vídeo. Hombre, hombre, no me, por favor, eh. Un poquito de respetecas a taradellas. Respetame, no. Respetame, no. Vale, estoy buscando madera, que la madera son cuatro bloques. Picas uno y son cuatro. Sí, sí, va a ser importante la madera después, chaval. Esto por aquí, aquí un montón de madera. Yo me estoy llevando aquí un montón de madera. Hay además bloques de estos que también me voy a llevar. Más madera por aquí. Madre mía, ¿cómo estoy agarrando todos los bloques que veo? Se hace de noche, trolero. Bueno, en cuanto que se haga un bomba de noche va a empezar a salir pichos y vamos a morir. Eh, que me dices que no, que se acaba el vídeo, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad. No se puede acabar el vídeo, trolero. No se puede acabar el vídeo. ¿Te imaginas que este vídeo dura 35 minutos? Eh, cuidadísimo. Cuidadísimo, eh. Cuidadísimo. Si este vídeo llega... Cuidado, que igual. No, hombre. Si este vídeo llega a 55.000 likes... No, hombre. Hacemos un vídeo de media hora. No, hombre, no tanto tiempo. No es sano eso. ¿No es sano? Que tanto tiempo viéndonos a nosotros, pero bueno... Pero es muy sanísimo. La gente va a decir... Ah, ah, ah. No, la gente nunca dice... Ah, ah, ah. Viene a Toregotutos y a Hardy. La gente... Bueno, a Hardy un poco, pero a Toregotutos es imposible. Yo... No, hombre. A Toregotutos podría verle todo el día. No digas eso, hombre. Todo el día. Me veo... Es que me he visto tus vídeos todos cinco veces cada uno. Modestia... No, hombre. Modestia. No, hombre, no. No, hombre. Vale, eh... ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a subir? Escucha, hay que irse. Hay que irse desde noche. ¿En qué altura estamos? Estamos en la altura 11. Buah. Creo que sí. Voy a empezar a subir, Toregot. Eh... Tengo un montón de roca. No sé si va a ser suficiente. Creo que no. Pero luego no tienen más. Así que... Subimos. Vamos, vamos, vamos. Eh, mira. Un brote de árbol. Eh, agárralo, agárralo. Claro que sí. Vamos para arriba contigo. Vale, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Lo bueno es que no le hemos dado tiempo a subir... A aparecer a los bichos, eh. No, no le hemos dejado. Ten cuidado, Toregot, porque como te caiga un bloque justo donde estás tú... Vamos, eres. Automáticamente. Automáticamente estoy muertísimo. Ten cuidado, eh... Yo creo que tú no iría por un borde. Pero bueno. Pero bueno, cuantísimos bloques. Mira, mira para abajo, chaval. Mira cómo lo caga eso. Hola, mira cómo lo cago. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo? ¿Las patas de la mesa o qué? Eh, más o menos, ¿no? Los como... A ver, nos va a gastar un stack, ¿vale? Un stack nada más. Un stack nemes. Un stack nemes. Vale, eh... Estás subiendo mucho tú, eh. Estás subiendo demasiado tú, eh. Pues esto igual que tú y... No. Útil. No. Vale, ya está. Aquí se acaba. Vale, aquí tenemos nuestra casa, Toregot, nuestro hogar. Hogar. Ñam, ñam, ñam. Bueno, bueno. Pero, Iyuski. Pero bueno, pero que... Vale, vale, vale. Voy a hacer una mesa de crafteo rápidamente por aquí para que por nosotros es una pala. Palas no tenemos, eh. Eh, pero pala que era aquí. Pero pala que era. Pero la pala... ¡Ostras! Iyuski, cuidado, Iyuski. Escuché una torta. Qué torta, chaval. No pasa nada, no pasa nada. Estoy bien, estoy bien. Cuidadísimo. Limpia, 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 limpia. Cuidadísimo. Limpia, limpia, limpia. Vale, vale. Hacemos esto un poco más grande. Iyuski. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te limpio, tú colocas, toma. Sí, sí, limpia, 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 limpia. Yo coloco. Ahí va aquí Iyuski. Yo coloco, coloco, coloco. ¿Qué Iyuski? Vale, ahí Iyuski tú. Oh, madera. Qué buena madera. Eh, tierra, madera. ¿Caerá aquí un diamante o algo? No, 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 no. ¿Qué ha dicho? ¿Caerá aquí un diamante o algo? No va a caer nada. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Y esto de aquí? Pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Pero bueno. Mira, 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 mira. Que casa, mira, que casa, que casa. Madera, inútil. No, 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 no. No, porque la madera luego... ¡Ay! ¡Qué torta, chao! Tengo que comer. Me muero. Come, 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 come. Me muero, vale. No, sin problema. No pasa nada. Madre de Dios, vale. Quita esto de aquí, quita esto de aquí. Te estoy limpiando, coloco. Pero no, ¿qué? Te estoy limpiando. Vale, vale, vale. Estamos sanos todos. Estamos sanos y salvos. Sanísimos. Sanísimos. Es imposible que nos quede con bloque... Encima. Cuidado. No pasa nada. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, increíble, perfecto. Toma, haz el techo de esto. No, no, no. El techo de cristal para ver lo que cae. ¿Qué cristal vas a hacer tú? Cristal, trolero, cristal. Si no hay cristal. Sí que hay cristal, trolero. ¡Qué inútil! Agarra, agarra. Agárrate. ¿Cómo se llama esto? Uf, qué mal, qué mal, qué mal, trolero. Rompe, rompe. Madera. Madera, madera. Estupenda, estupenda, estupenda. Vale, agarra. Tienes que agarrar esta arena, trolero. Pero esta arena que cae hay que agarrarla toda. Chin, chan. Sun, sun, sun. Ay, pero que dejen de caer objetos. Vale, tenemos cristal, tenemos... Uf, uy, uy, madera. Mira cuánta madera. Si es que nos está pidiendo. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo, cómo, cómo? Sin problema. Eh, casi muero, no pasa nada. Aquí me voy a quedar. Vale, otro de cristal. Ahí está, perfecto. Aquí tiene más de esto. Vale, vale, vale. Hay que meterlo ahí, hay que meterlo ahí. Sí, sí. Toma, toma esto. Vale, muchas gracias. Eso es, eso es. Muchas, muchas gracias. Qué rica la piña. Qué rica la piña. Buah, qué bueno, qué bueno. Nos vamos a caer aquí sepulta. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, más arena. Muchas gracias. Juego. Qué bueno. Hacia abajo, chaval. Mira aquí, ahí, más arena. Vale, vale. Pírala, pírala, pírala. ¡Oh! ¡Qué torta, chaval! ¡Vaya torta! Mira, la tienes ahí arriba. ¿La tienes? Ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, vale, vale. Hay que cubrir esto por aquí. Cubre... Eh, trolero, hay que limpiar. Hay que limpiar, trolero. Que es de noche, pero que abajo debe haber un montón de moho. ¡Ahí va! ¡Qué ultimidad! Vale, ¿hacemos un segundo piso? Espera, pero esto está mal. No, a segundo piso. Va, rápido, rápido, rápido. Deja tu like y suscríbete al menos de cinco segundos. Eso siendo todo lo tuyo. ¡Pero pa' qué tenemos tanta madera si no la usas! ¿Qué? ¿Pa' qué tenemos tanta madera si no la usas? Ya estoy usando, bro. La estoy usando, bro. La estoy usando. Vale, vale, vale. Estoy en la planta de arriba ya, ¿eh? Vaya torta, salado. Escúchame. Eh, no he... Pues no me he muerto. Pues yo qué sé por qué no me he muerto. ¿Por qué no le apetecía el juego? No, no, no. Matarte. ¡Uuuh! De lo que he estado de morir. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad, trolero. Vale, vale, vale. Eso. Sigo limpiando. Leches, leches. Eh, necesito cristal. Yo también necesito cristal, trolero. ¿No tenemos más cristal? Pero bueno. ¿Qué pasa? Pero bueno. ¿Pero qué ocurre? Vale, vale, vale. Lo tengo. ¡Ay! ¿Estás bien? Hayuski. No, no. Hayuski y tú. Hayuski y dos corazones. Vale, vale, vale. No, limpiamos esta parte de aquí. Vale, perfecto. Necesitamos más cristal, trolero. Me he caído. No pasa nada. Esto por aquí. Vale, sube. Perfecto. La parte de arriba de madera. Genial. O así. Ostras. Mira qué madera. No he muerto tampoco sé por qué. A ver. Ay, ay, mira. Acá hay arena. Acá hay arena del cielo, trolero. Vale, como aquí melón, como aquí melón. Perfecto. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, 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 vale. No morimos, no morimos, no morimos. Teque, 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 teque. Ahí está. Hay aquí cosas. Ya está, ya estamos vivos, trolero. Ya está. Qué bueno. Hemos sobrevivido. Es imposible que muramos ya. Mira, y te voy a hacer una cosa que vas a alucinar. Yo alucino contigo. Mira, no. Tú, mira. Súbame una oreja. A ver, ven. Ahí va, ven, caí. Chaval. ¡La tarea! ¡Lo tenemos! ¡Qué casa más guapa hemos hecho! Te has caído, te has tropezado ahí, lo he visto. Es que el cristal... Ostras, pero no me gustan nada estas paredes, eh. ¿Está para decir que hay que cambiar las, trolero? Nada. No me gustan nada estas paredes, trolero. No me gustan nada. ¿No te gusta algo temer? No me gustan nada estas paredes, trolero. No me gustan nada. Bueno, hay un montón de arena ahí abajo. ¡Ostras! ¡Qué turta! ¡Qué turta, chaval! Ahí no pasa nada. Vale, ¿y cómo ponemos estas paredes? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer con las paredes? ¡Paren ya de caerme bloques aquí, que no quiero, por favor! ¿Qué bloque quieres? Pues no lo sé. Habrá que hacer esto bonito. ¡Mira, arena! ¡Perfecto! ¡Para hacer nuestra arena! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, más arena! ¡Qué bueno, qué perfecto! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vale, ve limpiando. ¡Pero limpia, trolero! Que te estás... Que no, por favor, pero bueno. Que te estoy poniendo arena para combinar. Que no, que trolero, que sí. ¡A wingy! Vale, rápido, deja tu like y suscríbete en menos de 5 segundos. O si no, troleotutos, ¿qué hará? Te comerá la orejilla. La orejilla. La orejilla. ¡Eh, más arena! Vale, vale. ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! Pues la voy a tapar un bloque, verás. No, ya está, la tengo. ¡Tú malapillo! La tengo, la tengo. Vale, ahora podríamos bajar, trolero. ¿Quieres bajar? ¡Hora podemos bajar! ¡Trolero, ahora podemos bajar! A ver, what the drop. ¡No! ¡Qué bueno, ese es jugando el Minecraft! ¡Ven, chaval, ven! ¡Baja, baja, baja! ¡Ponme agua! ¡Te lo he puesto, te lo he puesto! ¡Ay, qué mal! ¡Qué bueno, what the drop! ¡Qué mal! Quería golpearte, Diego. A ver si funciona, chaval. Pero no ha funcionado. Pues deja ya de gritar, no. Estoy bien, estoy bien. Perdón, perdón. Vale, vale. ¡Gritón! Mira, ahora podemos hacer una vivienda aquí abajo, porque claro, aquí ya no cae nada. A ver, voy a intentar subir. ¡Eh! Lo he visto aparecer, ¿eh? Yo también, yo también. Y estoy aquí enganchado. ¿Dónde estás, enganchado? Estoy enganchado, hay una flor de esas. Una flor de esas. Y también estoy enganchado. Vale, vale. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No quieres hacer otra casa? ¡Venga, otra casa! ¡Pero otra casa vamos a hacer ahora, trolero! ¡Venga, otra casa! ¿Y si subimos? Pero ¿para qué hemos bajado entonces? ¿Y para qué hemos subido? Bueno, pues ya estaré allá. Gracias. Fue bonito un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué asco de juego! ¡Es que además lo he visto caer! ¡Viva! ¡Viva!